Me levanto en tu fotografía Me levanto y siempre ahí estás tú En el mismo sitio y cada día La misma mirada, el mismo rayo verde Las palmas, a ver El color ya no es el mismo de antes Tu sonrisa casi se borró Porque en estos claros yo te invento En mis pensamientos, en mi corazón Nadie tiene un pato con el tiempo Y con el olvido y el dolor Si desapareces yo te encuentro En la misma esquina de mi habitación Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a soñar Cada dos Por todo se acabó El polvo mis dedos se juntan y quiero tenerte Cambiando conmigo Pero miro tu foto y el tiempo y los años Si me hablas de lejos Procura avisarme temprano Y así controlado Y así controlarme Me levanto en tu fotografía Cada día Cada día Si desapareces Si desapareces yo te encuentro En la misma esquina En la misma esquina de mi habitación Procura avisarme Por avisarme temprano Y así imaginarme Que te tengo aquí En la misma esquina Los aplausos ¡Jalila! 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 Muchísimas gracias No pude cantar la canción entera Son grandes afectos míos Espero que la hayan disfrutado en serio Que les guste Están acá para que la pasen de primera Esto para mí es hermoso Me emociona, nada más A ver cómo dice Noche donde se está viviendo mucho sentimiento, mucho amor Con estas canciones, tantos recuerdos también Así que le queremos agradecer a todos ustedes Bueno, entonces esto es así de breve Le vamos a explicar a Oscarcito que no sé por dónde anda Lo acompañamos todos ¡El grito de las mujeres! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba!